¿Qué tal amigos y bienvenidos a nuestro canal? En esta oportunidad vamos a analizar la reunión ocurrida este sábado entre María Corina Machado y el presidente interino Juan Guaidó. Este encuentro estaba siendo esperado con muchísima expectativa, pero como lo expresé esta misma semana, así ocurrió. Nada pasó. Y nada pasó sencillamente porque al parecer María Corina no ha entendido todavía este juego. Al final de este informe les estaré desmenuzando con más detalle las contradicciones en las que cae la dirigente política. La dirigente de Vente Venezuela insiste en acusar al G4 de individualismo, de corrupción y otras artimañas, pero como siempre no enseña ni una sola prueba. Pero si María Corina, dirigente democrática, quien respeto mucho, tiene todas las pruebas sobre las acusaciones que permanentemente está lanzando, pues que las muestre y así sabemos todos qué es lo que está pasando y a qué nos estamos enfrentando. Machado habla de que dirigentes del grupo G4 están hablando de participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, pero de decirlo a hacerlo a muchísima distancia. Así reseñó un informativo local la reunión entre la líder de Vente Venezuela y Juan Guaidó. Sin acuerdo terminó la reunión entre María Corina Machado y el presidente interino Juan Guaidó, programada para este sábado. Lo único que se consiguió fue que María Corina una vez más tratara de imponer su visión de la situación del país y por ende sus propias soluciones, negándose a escuchar los argumentos de Guaidó. Si se trata de una reunión para llegar a un acuerdo, ambas partes tienen que ceder en sus posiciones, pero esto no ocurrió por la arrogancia de la dirigente política. Algunos analistas dicen que María Corina ya tenía la carta lista para entregársela a Guaidó, sin dar la oportunidad de expresar sus planteamientos, que están muy de acuerdo con las conversaciones entre su presidencia y el gobierno de los Estados Unidos. Y lo que yo pienso es que la dirigente política tiene un poco de celos profesionales porque un Juan Guaidó que salió de la nada y que prácticamente no tenía experiencia política y era un desconocido aún dentro de la propia Asamblea Nacional, aunque hacía parte de ella, ahora se ha reconocido por el mundo entero como el líder que se ha podido mantener firme sin claudicar, sin una sola arma, frente a un monstruo de mil cabezas como lo es el aparato criminal, del régimen de Nicolás Maduro, que tiene todo el poder de los organismos de represión del Estado, el apoyo del aparato de inteligencia del G2 cubano, además del respaldo de países con gobernantes genocidas como Rusia, China e Irán. Lo que María Corina no le perdona a Guaidó es que no se le tome en cuenta para tomar decisiones. Y esto pasa porque Juan Guaidó como presidente encargado de la nación no tiene que consultar con nadie ninguna decisión a nivel de su gobierno. Yo leí con detenimiento la carta que María Corina le entregó a Guaidó y la verdad no dice nada nuevo. Su presión es básicamente para que el presidente interino active el 187.11 de la Constitución venezolana, pero lo que ella no entiende y no acepta es que ¿qué se ganan los venezolanos con activar este mecanismo si ninguno de los países de la región va a entrar en acción? Igualmente ocurre con la activación del TIAR en su fase del uso de la fuerza. Es decir que si ni Colombia, que es el más afectado de la región, ni Brasil, ni Ecuador o Perú le entran al 187.11, de nada sirve activar este artículo. Ninguno de ellos quiere enfrentarse a Venezuela que está armado con misiles de corto, mediano y largo alcance y que ahora se sabe que está adquiriendo misiles balísticos de Irán. María Corina tiene que entender que el único que puede sacar por la fuerza a maduro del poder es los Estados Unidos, pero que el momento aún no ha llegado y Washington tiene un día y una hora ya establecida para entrar en acción en Venezuela. La dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, ofreció detalles sobre su reunión con el presidente encargado, Juan Guaidó. Indicó que el mandatario le habría planteado apoyar una nueva consulta popular. Mi respuesta fue que los venezolanos fuimos consultados el 16 de julio de 2017. No es verdad que tenemos para escoger entre la permanencia indefinida de Maduro y la permanencia indefinida del gobierno interino a través de consultas plebiscitarias, expresó en un video colgado en su cuenta de Twitter. Pero es que la dirigente no sabe, aun cuál es el contenido del plebiscito, entonces, ¿por qué habla sin saber de qué se trata? El plebiscito es sencillamente una acción política para mostrarle al mundo entero que es mentira que Nicolás Maduro tiene los votos necesarios para ganar estas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Porque eso es lo que está diciendo el dictador, que la gente va a salir a votar masivamente, y luego entonces, cuando él muestre los resultados de las votaciones, se sabrá una vez más que él y su Consejo Nacional Electoral se inventaron los votos. Ante la pregunta, si logramos una articulación, la respuesta es no, sentenció la dirigente. Recordó que la opción es la operación de paz y estabilización, la cual requiere de una estrategia sólida y un liderazgo confiable que se deslastre de los cómplices corruptos. Asimismo señaló que al presidente interino le quedan 120 días para hacer lo que no se hizo en 17 meses, y reiteró que su posición es enfrentar cada maniobra de distracción aunque se disfrace de unidad. Aquí volvemos a lo mismo, señores. Si la unidad se está disfrazando según María Corina, pues que hable con nombres propios para ponerlos al descubiertos. Esto es así de simple. A continuación voy a leer algunos apartes de su carta. Caracas 29 de agosto de 2020 Señor presidente de la Asamblea Nacional, presidente interino de la República, apreciado Juan, he aceptado tener una nueva reunión contigo porque considero que es mi deber agotar todas las posibilidades de coordinar las fuerzas para lograr cuanto antes el cese de la usurpación. Lo hago porque estoy decidida a impulsar la construcción de una plataforma donde participen todos los venezolanos comprometidos con el desalojo del régimen criminal y que excluya a quienes pretenden unirse para sabotear nuestra lucha, los cómplices y los corruptos. Nosotros fuimos pioneros al apoyarte como encargado de la presidencia de la República con base en el artículo 233 de la Constitución. Lo hicimos a pesar de las resistencias y las negativas de los partidos que integran el G4. Lo hicimos porque te comprometiste a la ruta que de allí deriva y que tú asumiste en la cual el punto crucial e innegociable era poner fin al régimen de Maduro. Esa ruta que estaba clara y que debía seguir hasta conseguir la victoria fue cambiada. Aquí hago un paréntesis porque María Corina lo hace ver como si el presidente interino hubiera renunciado a poner fin al régimen del usurpador y no es así. El desastre de la entrada de la ayuda humanitaria que lejos de ser una operación de estricta preparación y alto compromiso en la cual se incorporaron presidentes, ministros, parlamentarios y figuras relevantes del mundo se convirtió en un fiasco. Aquí en este punto difiero de la dirigente porque la entrada de la ayuda humanitaria el 23 de febrero de 2019 se hizo sin armas y eso significaba poner en peligro la vida de muchísimos venezolanos como así sucedió. Pero mi pregunta es ¿Dónde estabas tú María Corina ese 23 de febrero? Contéstame esa pregunta. El 30 de abril participaste en una aventura en la cual estaban no lo has desmentido los jefes de las mafias la financiera Raúl Gorín la represiva generales Vladimir Padrino López Iván Hernández Dallá y Manuel Cristófer Figuera y la judicial Michael Moreno de allí derivaría un gobierno compartido que era y es inaceptable además de inconsulto. Parece que aquí estás mal informada María Corina la operación se montó con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y Juan Guaidó hizo su parte que fue coordinar las acciones en Caracas frente a la base de la Carlota y dirigirse a la nación por redes sociales para informarles en directo lo que estaba pasando y fue precisamente esto lo que derivó en el fracaso de la operación Michael Moreno estaba pidiendo 100 millones de dólares y participación en el gobierno de transición igualmente sucedió con el general Padrino López petición que tampoco fue aceptada y por esto se cayó la operación. El diálogo que tus delegados iniciaron y han continuado con el régimen de Maduro fue a espaldas del país y también de algunos de nuestros más importantes aliados y lo peor con el propósito de lograr un gobierno de emergencia nacional también esta vez compartido con el chavismo para realizar un proceso electoral acordado con esta mafia en el poder ni qué decir de la inconstitucional decisión de incorporar a exdiputados chavistas a la Asamblea Nacional quienes finalmente lograron su objetivo terminar de implosionar su funcionamiento. Si María Corina se refiere a los diálogos de Oslo en Noruega el gobierno norteamericano sí estaba enterado de ellos Estados Unidos es el factor más importante en esta ecuación desde un principio los delegados de Guaidó dijeron que sin cese de la usurpación no habría acuerdo y esto fue lo que se sostuvo cuando los diálogos se trasladaron a Barbados en donde también las agencias de inteligencia norteamericanas estaban atentas a los resultados en ese momento la presión del grupo de contacto del cual hacen parte varios países de la Unión Europea para que se realizaran reuniones con el régimen era enorme luego entonces ellos también estaban enterados de los diálogos el problema es que como no se le informó a María Corina Machado ella está sumamente disgustada amigos siempre te planteé que la salida del régimen de Maduro requería construir una opción de fuerza y que para ello la activación del TIAR revestía importancia en esta tarea he contribuido personalmente tal como el embajador de la OEA te debe haber informado con detalle este trabajo fue dilatado y no recibió el compromiso del interinato después del primer logro te has negado sistemáticamente a aprobar el artículo 187.11 que sería parte del marco jurídico para el apoyo internacional y un mensaje inequívoco tanto a nuestros aliados internacionales como al propio régimen vuelve y juega señores ¿qué se ganan los venezolanos con activar cuánto mecanismo exista si el gobierno de Donald Trump todavía no lo ha dispuesto? amigos quedan todavía muchas cosas para analizar sobre la carta de María Corina a Juan Guaidó pero ese será tema de otro video muchas gracias por su compañía nuestra cita es en el siguiente informe está en el siguiente informe